En el juego y en la voz principal, Leo Pérez Bueno, no nos queremos despedir sin antes volvernos a invitar A que se unan a nuestra red social de Facebook Trio Cuba, Trio Cuba, ahí nos pueden encontrar Día 12 en la maestra vida, las men están invitados Así que, alegría que la vida es corta Gracias En la coseta, el maestro Ismael Chirino En el bajo, el maestro Pablo Vecina Un abrazo En el bocón Y en la dirección general del Trio Cuba Le progerieron padres, profesores y guían Hermanos de muchas causas ¡Manuel Fuerín! ¡Aplausos! 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 Me gustó, me acordé de una cosita ahí que me gustó Me gustó el corito allá así que está Trio Cuba, Trio Cuba Trio Cuba, Trio Cuba ¡Aplausos! ¡Aplausos! Trio Cuba, Trio Cuba ¿Qué es eso? Trio Cuba, Trio Cuba En el español, la puerta se levantó Trio Cuba, Trio Cuba Trio Cuba, Trio Cuba Trio Cuba, Trio Cuba Trio Cuba, Trio Cuba Ya me voy, ya me voy mamá Trio Cuba, Trio Cuba En cuanto de cura, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela En cuanto de cura, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela En cuanto de cura, recogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela En cuanto de cura, recogió candela Se quedó dormida y no... ¡Apagó la verdad!